Por desgracia el año pasado ya estuvimos un par de meses sin Leo y este año ha sucedido esta lesión. Para ganar títulos se necesita una gran plantilla y eso es lo que tenemos. Y que la plantilla rinda y que sepa que tiene diferentes soluciones creo que es vital y clave. Lo valoro de manera muy positiva. La información normal que te puede dar el jugador que va en la línea de mejoría de los nueve días que creo que lleva lesionado, nueve o diez días. Pero ya hubo la información en función de cómo vaya incorporándose, cuando se incorpore, el día que sea os informaremos. Pero hasta ahora está de baja. Ni me ha mermado ni me ha dejado de gustar. Ya sabía que tenía un ciclo de siete partidos en 23 días. Pero no yo, todos los entrenadores de equipos de este nivel tenían el mismo ciclo. Y es que es uno por mes, o sea que tampoco es algo que nos tiene que sorprender. Lo que yo intento es equilibrar las cargas de mis jugadores e intentar ser un equipo competitivo independientemente de quién sea el que participe. Ese es el trabajo que tengo yo como entrenador y todos mis compañeros. Sobre todo los que tienen competiciones europeas, evidentemente. Bueno, yo como ya tuve la suerte de tenerlo de jugador, fíjate, soy doblemente afortunado. Valorar los 599 partidos que lleva Andrés, posibles 600 mañana, o espero que sean muchísimos más y seguro que lo serán. Solo creo que es una cosa que nos puede enorgullecer a todos, no solo por su rendimiento, evidentemente. Si hubiera jugado horrible nadie se acordaría de él y no los habría cumplido. Como no es el caso, solo podemos disfrutar de él, los culés muchísimo más, pero cualquier aficionado al fútbol. No solo por lo que ha hecho, sino por cómo lo ha conseguido, con qué valores y con lo que representa Andrés Iniesta para el fútbol mundial. Lo que le he pedido yo, lo que le ha aportado el equipo, para mí está a un muy buen nivel. Luego lo que le pidan fuera a los demás y lo que rodea a los grandes clubes, ya no nos puede sorprender. Ya sabemos que esa es la dificultad de jugar y de participar en equipos grandes y no nos tiene que sorprender a nadie. Pero yo estoy encantado con el rendimiento de todos mis jugadores, pero especialmente con Paco Alcácero.